¿Han hecho usted una conferencia de prensa? ¿Viene bien esta? Sí, más que una... Digamos, nosotros hicimos los otros días una reunión de evaluación con varios municipios y comunas de la provincia para ir viendo cómo estábamos en la primera semana del receso invernal, de vacaciones de invierno y también hicimos una conferencia de prensa para un poco dar a conocer estas informaciones, estos conocimientos que vamos a recibir. Y la verdad que la provincia viene bien, viene con mejores porcentajes que inviernos anteriores, con un promedio en general en casi todas las comunas y municipios de arriba del 70% de ocupación los fines de semana. Rosario, por ejemplo, plantea haber tenido un 80% de ocupación este último fin de semana sobre 8.500 plazas que tiene. También ellos notan un mejor promedio de estadía por turista, por visitante, que pasa de ser en general de como tenían antes de dos días, de dos noches, perdón, tres días, a ser hoy ya casi tres noches y cuatro días de estadía. Y esto tiene que ver con la potenciación que se ha dado en la difusión de los aspectos turísticos de cada uno de los lugares, ¿no? Ya no es más de pasos rumbo a otro lugar turístico del país. Claro, yo creo que en realidad la provincia va creciendo como destino turístico receptivo. O sea, empezamos a aparecer como un destino apetecible para los viajeros y no solo de las provincias vecinas. Habitualmente nosotros teníamos un alto porcentaje de cordobeses y de la provincia de Buenos Aires y algo también de Entre Ríos. Ahora ha crecido. Empiezan a aparecer turistas que vienen de Mendoza, turistas que vienen incluso del sur, de Río Negro. ¿Seguramente se buscan todo lo que es el corredor costero, litoral? Claro, yo creo que nosotros como provincia tenemos que empezar a asumirnos como provincia turística, entenderlo, que somos una provincia receptiva y dejar de lado eso que muchas veces se ha dicho no tenemos montaña, no tenemos mar, no tenemos nieve. Pero tenemos un río fantástico, un río que recorre 800 kilómetros nuestra provincia, el río Paraná, que es un producto único. No hay un río como ese. Los cordobeses vienen precisamente, los mendocinos vienen a admirar este río, ¿no? No, y además todo lo que es ya en el interior. Entonces, bueno, ¿qué podemos encontrar en el interior? Bueno, alguien por ejemplo que es amante de la cultura, si usted se va para la zona de la Cuenca Lechera, ahora está la Ruta Láctea precisamente, tiene en Moisevese la primera colonia judía del país. No, la provincia es muy rica en historia. Y además en originalidad, uno recorre muchos de los pueblos del interior de la provincia donde se nota la colonización. Entonces se nota, hay varias ciudades que tienen en su plaza central más de una iglesia de un culto religioso distinto. Eso es una característica de nuestra provincia, ¿no? Donde conviven distintos orígenes inmigratorios y que la hace muy rica en historia. Hay, no solamente, bueno, lo de Moisevese, eso es realmente... Digo porque yo soy oriundo de Sunchales, está cerquita, entonces la conocemos. Bueno, y además llama muchísimo la atención. Nosotros hicimos un video para TN hace poquito sobre Moisevese que tuvo una repercusión impresionante en televisión. Porque realmente es original el lugar. Sí, lo he estado viendo con las comidas típicas, cómo las preparaban efectivamente en la señal provincial. Sí. Ahora bien, se ha ido concientizando, bueno, ustedes recién inician esta gestión, vienen de otras, pero también vienen de otras donde se ha ido trabajando en turismo. Creo que ha habido aquí una cuestión de Estado, como se dice comúnmente. Hay una continuidad, por supuesto, en la actividad. Y hay, quizás en esta gestión, una mayor preocupación del gobernador, del rector Monfatti, en que profundicemos en el turismo, porque el turismo es creador de riqueza, de bienestar para la población. Ahora, pero si usted va a un país turístico, usted va a México, por ejemplo, y cada mexicano sabe que es un receptor de un turista. Acá, una persona que vive en la zona de la forestal, o que vive en Las Toscas, o que vive en Moncheville, o en Wilray, le decían, no, ¿a qué van a venir turistas acá? ¿Y cuándo vienen? ¿Los municipios? Bueno, en eso estamos trabajando. En realidad estamos trabajando, porque una de las patas de esto, para desarrollar el turismo receptivo, es que la población se asuma como parte de un destino turístico. Nosotros tenemos ya un forro de municipios y comunas por el turismo, que viene funcionando hace bastantes años, y que trabaja... Perdón, esas imágenes que estamos viendo ahí son de una de las rutas, que es la Ruta Láctea, por ejemplo. Sí, la Ruta de la Láctea. Antes veíamos imágenes genéricas de la provincia alta de la Ruta Lechera, que tiene todo un circuito también, que si usted ingresa al portal de la provincia de Santa Fe, le va a decir cómo. Sí, sí, sí. Además hay fujetería específica, ahora hicimos unas calcomanías para identificar los establecimientos que están adheridos a la ruta, que el viajero cuando los recorra, sepa que en ese establecimiento hay información sobre toda la ruta, o puede ahí disfrutar de un menú, o eso, alguna fábrica o un establecimiento para visitar. Claro, porque uno cuando dice hacemos turismo, piensa que tiene que salir hasta de su provincia. Un colega suyo, que supo ser el director de turismo de la provincia, entre Ríos, Juan Carlos Wagneri, un día le pregunté, ¿qué es un turista? Dice, ¿a qué esa persona que está 24 horas fuera de su casa? ¿No? Y bueno, viene a Santa Fe a pasar 24 horas, y acá consume, va, visita, hace tiempo. La base, digamos, el Ministerio de Turismo de la Nación tiene un programa que se llama Viajá por tu país, o sea, conocé lo que desconocés, incluso hace un comparativo de algunos lugares, y dice esto dónde queda, y es en la Argentina, y pareciera que queda en otro lugar del mundo. Lo mismo tratamos nosotros de repetir en la provincia, viajá primero por tu provincia, conocé tu provincia, porque si vos la conocés, vas a poder ser un mejor anfitrión. Claro, yo le voy a pedir a Maxi, que está ahí con la computadora, si podés ingresar al portal de la provincia de Santa Fe, andá a la dirección de turismo, vos que estás conectado con la consola, y mientras hablamos, porque la gente dice, pero ¿cómo hago los lugares para ir? Bueno, en el portal de la provincia, está el link de la Secretaría de Turismo. Sí, no sé si está funcionando, porque justo lo estamos ahora actualizando al santafé.tourportuar, que es la dirección, justo, justo lo estamos actualizando, porque bueno, viene, venimos, no sé si ya está funcionando. Bueno, no importa, vamos a ver si está lo ponemos ahí, pero además después en Facebook, en los distintos municipios y comunas, en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, en los distintos municipios y comunas, tienen mucha información, en internet hoy es una maravilla la información que hay, con solo poner uno Santa Fe, le aparecen un montón de propuestas y páginas donde hay información al respecto. Sí, o si no, alguna localidad, porque de pronto lo dice un fin de semana largo, más allá de ahora de las vacaciones, concretamente que de pronto estas vacaciones la gente aprovecha para irse a otra provincia o a otro lugar tradicional turístico, si vea conocer el noroeste, la sierra o la montaña. Pero los fines de semana largos que tanto se han dado. Bueno, la provincia de Santa Fe es una provincia que se beneficia mucho con esta política de los fines de semanas largos. Claro, porque nosotros como destino turístico somos precisamente un destino de fines de semana, de fines de semana largos. Digamos, no somos, sobre todo en esta época del año, un destino de largos periodos de vacacionales. O sea, pero sí para este mini turismo a que nos hemos ido acostumbrando los argentinos últimamente. Claro, y uno ha visto que en el stand de la provincia de Santa Fe, en la FIT, por ejemplo, era mucha la gente que iba. Además, ustedes lo tienen bien segmentado por las distintas zonas. Bueno, ahora estuvimos en el Salón de Turismo de Invierno por primera vez en Buenos Aires y ahora vamos el 6 y 7 de agosto al primer congreso de turismo receptivo de la provincia de Santa Fe. En donde todos los referentes del turismo de la provincia nos vamos a reunir, vamos a trabajar esos dos días con un amplio programa de conferencias y de charlas con expertos de todo el país. Y además con un workshop donde las distintas comunas nos mostremos entre nosotros. El objetivo del congreso este, que lo hacemos en Esperanza, reitero, el 6 y 7 de agosto y es de libre acceso, de libre participación, es que nos encontremos una gran cantidad de gente que trabajamos para el turismo y veamos entre nosotros que somos muchos los que tenemos esta preocupación de desarrollar esta industria. Bueno, y lo importante es levantar la autoestima. Si usted vive en alguna localidad que nos está viendo, este programa se ve en Esperanza, en San Sunchales, en Fran, en San Carlos, en San Jerónimo, en San Justo, también puede ser un receptor turístico. ¿Cuál es la psicología del turista? ¿Qué va a ver? ¿El paisaje, la historia, la gastronomía? El turista va a ver algo diferente del lugar donde vive. Ahí está. Eso es lo que busca. Por eso el cordobés viene a ver nuestro río. Digamos, uno cuando viaja, viaja a tener otra realidad. El habitante de la gran ciudad no viene a buscar el confort de la gran ciudad. Viene a buscar cómo vive una comunidad chica, cuáles son sus hábitos. El turismo es también para aprender, no solamente para disfrutar. El viajar es educar. Exactamente. Y también ayuda a la cultura y al crecimiento del pueblo que recibe al turista. Ese intercambio hace que enriquezca al habitante. Claro, ya no es como antes que uno veía un auto extraño y diría, ¿quién será esta gente? Piensa que puede ser un turista. Vio que en los pueblos, yo me he criado en el campo, en los pueblos, entonces cuando te veía autos extraños, dices, ¿y esto quiénes eran? Parientes de algún vecino, que también eran turistas. Yo me acuerdo cuando era chico y vivíamos en el campo, venían los parientes de Rafael y ellos iban a hacer turismo al campo. Mis primas iban a caballo, iban al tambo, veían cómo ordeñaban mis padres, tomaban el café con leche, hacían turismo. De Rafael a Ataliba, nosotros vivíamos en la zona rural de Ataliba, departamento castellano. Y no se pensaba, hoy en día, eso es hacer turismo. No, no, y además eso es que distribuye la riqueza, ¿no? Porque el turista lo que tiene es que deja riqueza en el lugar que visita. ¿Se tiene una estimación o no? ¿De cuánto puede gastar? Le va a preguntar a la FIP que cuando usted va al exterior se hace 100 dólares por día. Sí, esas son estimaciones en base a lo que, un cálculo que se hace en lo que vale un hotel, en lo que vale comer y entonces más o menos lo que uno podría llegar a gastar. En realidad, no me gusta hablar de números si no tenemos la certeza de esos números, ¿no? Estamos trabajando, incluso queremos trabajar con el IPEC para poder ir avanzando en la, en seguir los números y las estadísticas y ver, porque en realidad lo principal es saber cuánta riqueza creamos con el turismo en la provincia, cuánta riqueza creamos para nosotros, para los habitantes de la provincia. No, y hay gente que invierte hacia obras, mire todo lo que es cabaña, el domingo pasado tuvimos acá el dueño de una posada, posada de la aldea de Arroz Olense, yo me estaba fijando precisamente en la dirección del turismo, ahora, la página no está, Maxi, ¿no? La están haciendo, perfecto. Está en construcción. Está en actualización. En actualización. Hay más de 50 cabañas a par, todo lo que hay aquí sobre la Ruta 1. Es muchísimo lo que hay, la Ruta 1, en todo lo que es el corredor de la costa realmente ha crecido de una forma espectacular y justamente estamos trabajando con los municipios, conjuntamente con el, acá la veo a Claudia, con el municipio de Santa Fe para trabajar en conjunto, ¿no? Santa Fe con toda la costa porque hoy la gente viene, los turistas quieren recorrer, vienen a regiones. Por eso es muy importante lo que ha hecho Santa Fe y Paraná en esta unión de dos ciudades, un destino, ¿no? porque nos enriquece como producto.